saludos cordiales a toda aquella persona que ve estos videos a quienes son parte de este canal les envío un cordial saludo muy bien el cuerpo gobernante recibe revelación divina es inspirado es guiado por el espíritu santo qué pasa con esa verdad cómo recibe esa verdad el cuerpo gobernante qué tiene que ver aquí jehová bueno es lo que vamos a analizar y si no recibe revelación y no es inspirado y no es guiado por el espíritu santo entonces qué es y si el espíritu santo guía al cuerpo gobernante pues lo ha guiado muy muy mal lo ha guiado muy mal hay que agradecerle a la apóstata de la organización testigos de jehová el enmascarado el investigador que se hace llamar investigador que no sabe nada de investigación hay que agradecerle que publica un video muy interesante donde destroza al cuerpo gobernante y lo pone como mentiroso vamos a analizar el video de investigador de la verdad y vamos a ver cómo expone al mismo cuerpo gobernante así es que iniciamos respetando los derechos de autor las fracciones del video que vamos a ver está recuperado del canal investigador de la verdad que se encuentra en youtube aquí tenemos el link esta es nuestra fuente primaria y hay una fuente secundaria que está recuperado de la página oficial de los testigos de jehová j w punto rg por aquello de derechos de autor el respeto a los derechos de autor entonces iniciamos qué hace el cuerpo gobernante muy bien aquí estamos en el canal de investigador de la verdad escuchemos lo que dice el ungido de jehová en años recientes las reuniones anuales han sido la ocasión en la que se han aclarado algunas de nuestras creencias y donde hemos recibido nuevas explicaciones de verdades bíblicas claro esto no es algo que ocurra todos los años pero cuando jehová nos revela algo nuevo normalmente es aquí hay que notar algo cuando jehová nos revela algo nuevo normalmente es en la reunión anual donde solemos anunciar muy bien ahí claramente podemos ver cómo este miembro del cuerpo gobernante dice cuando jehová nos revela algo nuevo a quien se lo revela a todos los testigos de jehová no al esclavo fiel y prudente quien es el esclavo fiel y prudente los miembros del cuerpo gobernante aquí lo acaba de decir cuando jehová nos revela algo quien se lo revela jehová vamos a continuar analizando este vídeo las fracciones que vamos a ver del vídeo están recuperados de estos canales respetando los derechos de autor continuamos cuando jehová nos revela algo nuevo normalmente es en la reunión anual donde solemos anunciarlo creer que sucederá eso hoy bueno el hermano q ya soltó algo así que seguro que vamos a prestar mucha atención porque tenemos muchas ganas de saber lo que nos dirán pero puede que se pregunten algo cómo hace jehová para aclararle a su pueblo o ayudarle a entender ciertas cuestiones bíblicas en tiempos modernos muy bien aquí hay una clave cómo le hace jehová para aclararle al cuerpo gobernante sus doctrinas cómo le hace jehová se lo revela al cuerpo gobernante o se los hace llegar por el espíritu santo bueno recordemos que el espíritu santo es la fuerza activa de jehová según los testigos o sea que jehová mismo con su fuerza les revela las verdades para aclararles pero hay un detalle esta fuerza activa este espíritu santo esto que jehová les ha revelado durante décadas pues han sido unas equivocaciones terribles terribles jehová se ha equivocado les ha revelado cosas que eran verdad y que hoy son mentira vamos a continuar aprendiendo acerca de cómo jehová le revela al cuerpo gobernante respetando los derechos de autor de estas ligas se ha recuperado la fracción del vídeo continuamos qué dice este señor modernos cuando el cuerpo gobernante se reúne se reúne en calidad de esclavo fiel y prudente qué ocurre cómo hace jehová para que mediante el esclavo recibamos aclaraciones de creencias y que la luz se haga cada vez más brillante antes que nada qué dice la biblia sobre este tema analicemos cuatro puntos el primero es este qué es lo que usa jehová para aclararnos la verdad y revelarnos las cosas para saberlo vamos a primera los corintios capítulo bien escuchen bien qué es lo que hace jehová para aclararnos la verdad y revelarnos las cosas checa bien esto qué es lo que hace jehová para aclararnos la verdad y revelarnos las cosas aquí está diciendo algo tremendo qué hace jehová que cómo le hace jehová cuando se junta el cuerpo gobernante para revelarnos es decir jehová les revela las nuevas los nuevos entendimientos me imagino que jehová les dice saben que lo que les dije anteriormente lo que revelé por espíritu santo como los 10 estuvo equivocado no no era así me equivoqué por eso los testigos cambian y cambian y cambian porque jehová se equivoca al revelarles al guiarlos por el medio del espíritu santo por eso tantos cambios de doctrina lo notaron lo notaron aquí está la clave él habla cómo le hace jehová para revelarnos a quien al cuerpo gobernante continuemos respetando los derechos de autor las fracciones del vídeo están tomados del canal investigador de la verdad y la página virtual de los testigos de jehová j w punto o rg continuamos aprendiendo qué dice este señor dice vamos a ver primero a los corintios capítulo 2 vamos a ver primero a los corintios 2 10 pues es a nosotros a quienes dios se las ha revelado mediante su espíritu porque el espíritu examina todas las cosas hasta las cosas profundas de dios entonces qué usaje va para aclararnos las cosas su espíritu santo reconocemos que el espíritu santo juega un papel clave en revelarnos la verdad ahí está una clave el espíritu santo juega un papel clave en revelarnos la verdad muy bien al cuerpo gobernante el espíritu santo les revela la verdad cómo cómo lo hace cómo le hace jehová para revelar esta verdad qué interesante no qué interesante para empezar aquí el cuerpo gobernante reconoce que jehová les revela por medio del espíritu santo a quién al cuerpo gobernante el espíritu santo es el que guía el cuerpo gobernante y los ha guiado tan mal que los testigos de jehová de los años 70 80 90 no son los mismos doctrinalmente a los de ahora todo cambió sus doctrinas cambiaron por ejemplo el espíritu santo y jesucristo y jehová les dijeron al cuerpo gobernante todos los ungidos que hay en la tierra forman el esclavo fiel y discreto pero en 2013 el espíritu santo se acercó y les dijo no hay que rectificar ahora el esclavo fiel son los miembros del cuerpo gobernante lo notaste amigo qué falsedad qué espíritu santo tan perdón voy a usar algún algo de lenguaje coloquial qué espíritu santo tan que se equivoca se equivoca a tal grado de que tiene que cambiar porque les dijo les reveló algo equivocado cómo este cuerpo gobernante pone el espíritu santo pone a jehová en la basura pero hay más escuchemos vamos a ver qué dice este señor recordar que las fracciones que se están tomando este vídeo están recuperados del canal de investigador de la verdad y la página virtual jw punto rg respetando los derechos de autor continuamos aprendiendo esto es impresionante escucha bien amigo todas las cosas hasta las cosas profundas de dios entonces qué usa jehová para aclararnos las cosas su espíritu santo reconocemos que el espíritu santo juega un papel clave en revelarnos la verdad muy bien aquí el cuerpo gobernante reconoce que el espíritu santo les revela la verdad segundo punto a quien le hace jehová estas aclaraciones a quien a todos los testigos de jehová vamos a ver la respuesta está en el libro de mateo en el capítulo 24 leamos juntos mateo 24 versículo 45 quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido como se ve aquí jesús ha escogido al esclavo fiel y prudente ellos jesús escogió los escogió a ellos eh vamos a ver ellos son el conducto que jehová a través de jesús bien el cuerpo gobernante es el conducto que jehová a través de jesús utiliza que increíble no para darnos el alimento espiritual así que con estos dos puntos nos queda bastante claro cómo es que se transmite el alimento espiritual o cualquier aclaración del cielo a la tierra por medio escucharon cómo se transmite queda bastante claro cómo se transmite el alimento espiritual del cielo a la tierra vamos a ver claro cómo es que se transmite el alimento espiritual o cualquier aclaración del cielo a la tierra por medio del espíritu santo y a través del conducto del esclavo fiel y prudente tercer punto muy bien increíble con eso queda bastante claro él lo dijo lo dijo este señor clarísimo cómo se transmite ese alimento espiritual bueno jehová por medio del espíritu santo se lo hace llegar al conducto que jesucristo escogió que son estos hombres el espíritu santo los guía les da el alimento espiritual esa revelación entonces a quién se le revela a quién se le revela las verdades al cuerpo gobernante aquí lo dijo este hombre ahí lo está diciendo el espíritu santo juega un papel importante ya que jehová con su fuerza activa hace llegar al cuerpo gobernante la verdad se lo revela él dice recibimos revelación por medio del espíritu santo y este nos ayuda para que nosotros distribuyamos estas verdades entonces por qué me dices que el cuerpo gobernante nunca dijo que recibió revelación divina que el cuerpo gobernante nunca dijo que eran profetas aquí lo está diciendo este hombre a ver testigo de jehová una pregunta dime cómo les llega a ustedes la verdad por medio de las revistas quién hace las revistas el cuerpo gobernante y el cuerpo gobernante lo interpreta gracias a quién al espíritu santo y quién envía el espíritu santo jehová y entonces el alimento que llega de las revistas aquí a la tierra de dónde procede del cielo ahí lo dijo notaron qué secta tan mentirosa bueno si tú testigo de jehová crees en eso es tu cuestión estás en tu derecho de creer pero yo no creo lo que dice este hombre y no nada más yo muchas personas que ven piensan dicen no esto no es correcto reciben revelación divina de jehová por medio del espíritu santo así la reciben en el siguiente vídeo vamos a ver cómo todo esto que dijo este señor es una mentira porque después explica cómo llegan a entender sus ideas cómo le hace el cuerpo gobernante y no hay nada de espíritu santo por eso testigo de jehová vamos a suponer te doy el beneficio de la duda que jehová sí les revela por medio del espíritu santo acuérdense que el espíritu santo es clave en la revelación de la verdad que el espíritu santo les da la revelación de la verdad desde el cielo a la tierra vamos a suponer que así es muy bien te pregunto algo a ver vamos a ver quién le reveló al cuerpo gobernante al esclavo fiel y discreto esta doctrina de 1914 la generación que no pasará quién se lo reveló piensa quién reveló esto de acuerdo a lo que está comentando se lo reveló el espíritu santo jehová por medio del espíritu santo les reveló a los testigos de jehová a esta generación a qué espíritu santo tal más a qué jehová me estoy refiriendo a jehová de los testigos se equivocaron el dios de los testigos se equivoca el espíritu santo de los testigos se equivoca y dijeron que eran profetas y que recibieron revelación sí mira te lo voy a recordar aquí lo dijeron en la atalaya de 1972 1 de septiembre página 517 jehová tenía un profeta lo que está en amarillo tenía un profeta para advertir a la gente este profeta no era un solo hombre sino que era un cuerpo de hombres y mujeres era el grupito de seguidores de los pasos de jesucristo que se conocían ese tiempo como estudiantes internacionales de la biblia hoy se les conoce como testigos cristianos de jehová dijeron que eran profetas sí ahí esta revista claramente lo dice jehová tenía un profeta eran estudiantes de la biblia hoy son testigos de jehová por ahí este señor embascarado investigador te mando un saludo muchas gracias por darnos este video apóstata dice no es que la palabra profeta está entrecomillado y tiene otro significado bueno qué significado tiene y el testigo dice no es que el profeta es el que predica el que predica la profecía muy bien vamos a darles el beneficio de la duda investigador tú fuiste profeta de jehová porque predicaba las buenas nuevas bueno testigo de jehová tú fuiste profeta o eres profeta porque predica las buenas nuevas se va a decir el testigo de jehová sí muy bien testigos de jehová de los años 70 bueno desde el principio pero me voy desde los años 70 80 90 ustedes eran profetas porque predicaban pero fueron profetas falsos porque predicaron mentiras predicaron mentiras y ahí lo dice el cuerpo gobernante eran profetas y dice el enmascarado pero es que no son profetas en su totalidad es que profeta es el que predica es el que anuncia buenas nuevas bueno anunciaron mentiras por lo tanto son profetas mentirosos y dijeron que recibían revelación divina vamos a ver es de ver lo de la revelación divina miren este grupo de seguidores ungidos o sea el cuerpo gobernante fueron manifiestamente el Ezequiel del día moderno el profeta comisionado por jehová perdón se me había pasado esta revista el profeta comisionado por jehová quien comisionó el cuerpo gobernante al esclavo fiel como profeta el mismo jehová y como profetas predicaron cosas que hoy son mentira entonces son profetas falsos vamos a ver lo de la revelación mira lo que enseñaron en la talegra de 1964 1 de noviembre página 648 párrafo 22 jehová el dios de revelación progresiva así como jehová reveló sus verdades a la congregación del primer siglo hoy en día lo hace por medio de la congregación cristiana del día presente por medio de esta agencia o sea el cuerpo gobernante está haciendo que se lleve a cabo el profetizar a una escala intensificada sin paralelo toda esta actividad no es accidente jehová es el que está detrás de todo ello la abundancia de alimento espiritual y los asombrosos detalles de los propósitos de jehová que han sido revelados a los testigos de jehová ungidos de jehová son evidencia clara de que lo que jesús mencionó cuando predijo una clase de esclavo fiel dice que sería usada para distribuir las revelaciones progresivas de dios muy bien aquí está jehová jehová le revelaba a los testigos ungidos de jehová entonces no me vengas a decir que nunca dijeron que el cuerpo gobernante recibía revelación y que dijeron que eran el profeta de jehová si lo dijeron en síntesis este ungido dice jehová revela las verdades por medio de quien por medio del espíritu santo y como lo recibe el cuerpo gobernante el espíritu santo les revela la verdad lo notaron más delante dice que por medio de la biblia que el entendimiento que el cuerpo gobernante se reúne hay una pregunta una duda la anotan y luego mandan la información a hermanos que investiguen las revistas atalayas de antes y hasta que llegan a una conclusión pura basura por lo pronto aquí queda demostrado que el cuerpo gobernante afirma que reciben revelación directa de su jehová por medio del espíritu santo lo cual es una falacia siempre se han equivocado testigos de jehová y sus revelaciones jaque mate amigo amiga testigo de jehová espero te haya gustado este video muchas gracias a los que han comentado a los cientos de personas que dicen gracias a estos videos he despertado gracias muchas gracias a ustedes trato de responder algunos no he tenido mucho tiempo pero muchas gracias entonces testigos de jehová y sus revelaciones falsas profetas falsos que son jaque mate muchas gracias ánimo hasta pronto no he